O sea, vas a dar tu voto, porque muchas veces has dicho y votaste otra cosa. No, eso jamás pasó. Eso jamás pasó lo que está diciendo, Natalia. Eso es falso. Pero vas a... No, 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 para, para, vamos a arreglar algo. Una cosa es que los operadores... No, no, para, 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 para. Los operadores de la RETA digan que yo voy a decir algo y después sucede que yo hago lo que siempre dije y digan, ah, no, mi ley se contradijo. No, no, yo hice siempre lo que dije. Es decir, que haya mentirosos ensobrados de la RETA, operando y diciendo mentiras, eso no es culpa mía. Yo presupuesto, inventaron que yo no iba a ir y yo fui. Y cuando voté, en toda la campaña que dije, yo no voto presupuestos que tengan déficit fiscal. Decime si alguno de los presupuestos yo los voté a favor. Los voté todos en contra. Soy el único político que resiste la RETA.